Dice Tomás Winn, Winnable, háblanos del Pentateuco. Para el que no sepa, yo en el canal de YouTube tengo un video que se llama El Pentateuco, análisis crítico. Escribió Moisés Toda la Torá, que ahí yo hablo de la hipótesis documentaria, ahí yo hablo de las objeciones que hay ante la autoría mosaica, y también te doy los argumentos de que Moisés sí fue el que escribió el Pentateuco. Ciertamente un poco complejo detallar todo aquí en un live, porque hay más personas haciendo preguntas, pero el Pentateuco son los primeros cinco libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio, tradicionalmente se dice, y se ha tomado así, de que Moisés fue el autor del Pentateuco. Es evidente, es evidente que eso no quiere decir que Moisés escribió letra por letra todo desde Génesis hasta Deuteronomio, porque evidentemente Moisés no escribió la parte donde él se murió, que lo dice, y que así murió Moisés, etc., 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 es evidente que eso no lo escribió él. Eso lo terminó un escriba, o lo terminó Josué, o un escriba de Josué luego de la muerte de Moisés para sellar el libro. Es evidente también que la Toledot, la Toledot es, en Génesis aparece un lenguaje que se llama la Toledot, que quiere decir, estas son la generación de, libro de la generación de Adán. Es evidente que ese libro de la generación de Adán, del que te habla Génesis 5, no le escribió a Moisés. Son fuentes a las cuales Moisés toma y luego le destructuran el Génesis. Por ejemplo, del libro de la generación de Adán, que te habla del Génesis 5, él toma el personaje principal de esa genealogía, que es Seth. De Seth, luego traza una genealogía y toma el personaje principal de ahí, que fueron dos, Noé y Enoch, y te desarrolla una narrativa. Luego de eso vemos que luego de la muerte de Noé, vienen entonces y te dan una lista genealógica con otro personaje y toma al principal, no sé si fue Zen, se me olvidó, al personaje principal de esa lista genealógica y desarrolla ese personaje, conforme a los dichos y tradiciones que se tenía sobre él. Luego, por ejemplo, nosotros vemos que va avanzando así progresivamente hasta que llega a Abraham. Entonces de Abraham hay una historia larga y continua, que pasa luego a sus hijos, a uno de sus hijos principalmente, y va desarrollando la historia y pasa a otro y así sucesivamente. Entonces, Génesis tiene parte de la autoría mosaica y parte de tradiciones que se tenían. Que eso tú lo puedes ver claro por el encabezado Toledot, que aparece en todo el Génesis, que estas son las generaciones de la genealogía de, eso se llama Toledot.